A continuación, lo más destacado de la información. Permíteme ofrecerle lo más importante de las noticias hasta este momento. Ante la emergencia global que la Organización Mundial de la Salud decretó por el virus del Zika, la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, señaló que México está preparado para enfrentar dicha enfermedad, porque se tiene más de un año trabajando para combatirla. El gobierno de Veracruz informó que fuerzas federales detuvieron a José L. Márquez Valderas, alias El Chichi, presunto jefe de plaza de un grupo delincuencial en la región centro del estado. Fue capturado junto con otros 10 presuntos delincuentes, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años y destituyó definitivamente de sus cargos a seis funcionarios relacionados con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Dentro de los sancionados se encuentran la Coordinadora Nacional de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, y el exdirector del Penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma. Este martes inició el periodo de preinscripciones a nivel preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2016-2017. El trámite es gratuito y se podrá realizar en todos los planteles de educación básica del país, así como vía internet en la página web que cada entidad federativa determine. La fecha límite es el 15 de febrero. En El Mundo, en San Petersburgo, Rusia, se inauguró una exhibición de más de 100 fotografías y 35 pinturas de la artista mexicana Frida Kahlo. Las obras pictóricas están elaboradas con diferentes técnicas y pertenecen a varios periodos de la vida de Kahlo. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Y en los deportes, en la NBA, Russell Westbrook consiguió su séptimo triple doble de la campaña con 17 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias durante la victoria del trueno 114-98 sobre los Wizards de Washington. Usted ya está enterado, está al día en la información, pero lo invito a que hagamos un análisis juntos de toda la jornada informativa en punto de las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Aquí nos encontramos. ¡Gracias!